Sí, sí, la verdad que hicimos un buen partido, después el segundo tiempo se emparejó, se hizo el calor muy pesado, pero creo que el que hizo todo el gasto fue Belgrano. ¿Por qué no se puede ganar todavía? Por ahí no está ensamblado bien el equipo, no se encuentran algunos jugadores por lo menos a la mitad de la cancha, lo que se puede ver. Sí, sí, pero fíjate que hoy llegamos el primer tiempo claras y nos falta el último toque, pero cuando entren las pelotas que tenemos y las situaciones que creamos, vamos a andar bien. No hay que preocuparse, creo que hoy los jugadores jugaron un muy buen partido. ¿Del Sol siempre está acostumbrado en ese puesto? Porque por ahí lo veíamos que deambulaba, o estaba en número 9, o de izquierda, o de derecha, como que por ahí no recibía las pelotas desde atrás, ¿no? No, yo del Sol lo dejo jugar donde él quiera, él tiene totalmente libertad para jugar donde él quiera y bueno, por ahí queda de 9, por ahí queda de volante, por ahí queda de carrilero. Pero bueno, yo sé que los jugadores que están nada más han demostrado que juegan bien, no creo que un resultado te implique lo que es un jugador. Nada más que nos dio mucho los goles, ante un rival muy duro, también hay que subestimar un equipo que está bien parado, con buenos jugadores y que físicamente está bien. No lo pudimos abrir con el momento de abrirlo y después se cerró, nos cansamos, se cansaron ellos y fue más ordinario el segundo tiempo. Seguramente, bueno, trabajar en la semana ahora ya pensando en la tercera fecha, ¿no? Sí, sí, hay que pensar y paso a paso, tratar de ganar el primer partido y cuando ganemos le vamos a agarrar la boca a todos estos que hablan acá. Sí, es así, la verdad que bueno, creo que habíamos hecho una nota con vos el año pasado y también comienzo de este, que vos mismo lo decías, Belgrano es muy disigente, no se puede ganar y algunos por ahí empiezan a gritar, ¿no? Que es lamentable, ¿no? Sí, 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 pero esto lo encontré en un fútbol, va a ser lindo cuando ganemos, va a ser lindo cuando ganemos porque me voy a reír en la cara de ellos, porque yo te dije, los jugadores son muy buenos jugadores, sinceramente el que hoy ridica a los jugadores que hemos traído, la verdad no sabe nada de fútbol, porque el que lo vea jugar al Tucumán o Moacieles te da cuenta que hay otro nivel, el que vea jugar al Soles te da cuenta que hay otro nivel, pero bueno, esto es así, hay que ganar y cuando ganemos vamos a estar más tranquilos. Los que gritan hoy te abrazan mañana, ¿no? Sí, pero yo a mí no quiero que ni me abracen ni que, ni que, ni que, y si me puedo tener más lindo, este año uno tiene más motivaciones, pero yo estoy tranquilo, yo creo que los que saben un poquito el fútbol y hoy vieron el primer tiempo Belgrano, más allá que faltan cosas, hacer el gol, sabe que jugadores hay, la verdad que uno está contento, cuando ganemos vamos a ver a dónde están esos que gritan.